El G1 Yankee, estamos en Crux, con plan de vuelo presentado para las 0800 UTC, para saber si tenía el permiso de tránsito. Ahí se tiró con parque, en condiciones de puesta en marcha me va a notificar. Recibio, estamos en condiciones de puesta en marcha. 1019, vaya regulando la puesta en marcha. 1019, regulamos. El G1 Yankee, está rodando, copio y permiso. Listo para copiar. Lima Vistar Golf y Unifor Yankee, autorizado de San Fernando, destino Romeo Alfa Eco, nivel 060 hasta la Bulash. La salida va a ser por el radial 270 de San Fernando, hasta las 25 millas. Posterior NEPIS, sin restricción y el código 1554. Recibio, autorizado de San Fernando, Romeo Alfa Eco, 060 hasta la Bulash. Salimos por el 270 hasta las 25 millas. Posterior NEPIS, sin restricción, respondemos 1154. 1554. 1554, corrijo. San Fernando, el G1 Yankee, punto de despegue de 05 de condiciones. Recibio, prevé aeroparque en 129.3. Ingresa y despega de 05, el viento al momento calmo. Posterior al despegue, por izquierda, ascenso para 1500, adoptando radial 270 de San Fernando. Recibio, prevé parque 129.3, despegamos de 05 por izquierda, ascenso para 1500 y alejando por el 270. kilómetros, cerca de 05. Adelante, 1. Va acá por los 2. Uno más, todo adelante. Prendidas. Un más. si metro vivo los metros normales, los metros bien recibido nota de rotación bueno, ascenso positivo arriba Golcunico Yankee despegó 37 minutos, aeroparque en 129.3 29, trago parque, muchas gracias parque, buenos días, Lima Véctor, Golcunico Yankee buenos días, Golcunico Yankee, procedo buenos días, despego de San Fernando, respondiendo a unos 554 800 pies en ascenso para 1500 y buscando el 270 San Fernando recibido Golcunico Yankee, continúa ascenso para 060 para 060 Lima Véctor, Golcunico Yankee, comunique con Bairis en 125.3, que tengamos vuelo con Bairis en 125.3, muchas gracias Bairis, buenos días, Lima Véctor, Golcunico Yankee Golcunico Yankee, muy buenos días están identificados con 1500 pies ascenso a 060 autorizado, notifique sobre N-Pis ascenso para 060 y volvemos sobre N-Pis a 010 con 1500 суetros Navaja, vi Estamos, ya está de día, no filmé mucho de noche porque, bueno, con la cámara no se ve nada, van a ver pocas imágenes no más, así que aproveché ahora que ya está el sol, nos falta poco para llegar a Aerotech. A Mendoza, a Rivadavia más precisamente, estamos llevando el 2006 de esa etapa, porque entra en la anual, bueno, la idea es que lo hagan en tiempo récord la anual, porque, bueno, por todo esto del coronavirus no podemos quedarnos más de 48 horas, no sé bien cómo es la cuestión. Así que, nada, vamos a ver, la idea es que lo hagan en uno o dos días, y vamos a volver, no vamos a tener que quedar encerrados en un hotel de allá de Mendoza, y bueno, les iré mostrando un poco, pero como hace poco apareció en casos en Mendoza, sé que está más en... seguramente nos tengan que tomar la temperatura, nos tengan que hacer ciertas preguntas, llenar ciertos formularios, y después, bueno, después les contaré cómo es. Mendoza, 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 M Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, así que ahora a dormir, a descansar, si Dios quiere podemos irnos mañana, si no el miércoles, pero el miércoles está feo, así que tal vez sería, no sé, puede ser mañana, miércoles, jueves, cualquier día. Bueno, mañana les cuento un poquito más y les muestro un poco la habitación. Ahora es un desastre, así que no voy a mostrar nada. Bueno, nada, estábamos ya acá con desayuno. Bueno, buenas noticias, ya se hicieron el avión, así que deberíamos en 50 minutos estar subiéndonos al taxi que nos viene a buscar, el remis, que es el remis de Artec, y irnos al avión. Sale todo rapidísimo, porque mañana encima estaba feo, así que menos mal que lo hicieron rápido. Vamos a sesionar un poco, unas tostadas, unas masitas acá de Mendoza, bien mendocinas, y ya preparar todo para irnos al tostal, tenemos un rodito. Bueno, hola, hola, hola. ¿Cómo? No, tengo los hechos. No, yo estoy saludando la cámara ahora. Estoy grabando, ¿querés mandar un saludo? Sí, gracias. Estamos acá en Artec, Rivadavia, ya le terminaron el avión. Estamos saliendo para San Fernando. El paro de vuelo en teoría son 4 horas, así que le mandamos. Artec, el Lima Vector Golf, Finifor Yankee, ocupa cabecera 1-0 para el despegue. El final. Los parámetros bien, los normales, los parámetros y metros, vivo. Pasación. En arriba. Los parámetros, los parámetros, Mendoza, buenas tardes, Lima Víctor Golf, Unifor Yankee Estación que llamo Mendoza Lima Víctor Golf, Unifor Yankee Lima Víctor Golf, Unifor Yankee, buenas tardes, prosiga Buenas tardes, despego de Aerotec a las 16.42 con 3.000 pies Con plan de vuelo precipitado por Medila, Mendoza a San Fernando Recibe, atento Golf, Unifor Yankee, Mendoza Adelante ¿Me repite la hora de despegue? 1642 1642, recibido, autorizado 090 el ascenso, activo el código 2075, su activación del plan de vuelo 1644 075 2075 del transporte, y para 090 Recibido ¿Me autoriza volar directamente a Kavak? ¿Me repite la posición que desea volar? Kavak Kavak, Kilo, Alfa, Bravo, Alfa, Kilo Recibe directo Kavak 9-0, ¿no? Sí Directo Kavak, muchas gracias Bueno, ya estamos acá nivelados, ya estamos con 9-0 Vamos lateral San Luis Llevamos una horita de vuelo, una horita y diez Les cuento un poquito, porque al final no filmé mucho de lo que ayer Fue lo que pasó ayer, que les cuento un poquito antes No teníamos planificado llegar a Rivadavia Y quedarnos en el hotel De Rivadavia Que hasta el viernes pasado Estamos Lunes, martes hoy Hasta el viernes pasado se podía Resulta que como hubo unos contagios acá Cambiaron la cuestión Cuando llegamos al hotel Nos llaman, que estaba la policía Buscándonos en Narotec Estaba la policía de Narotec Entonces nos fuimos rajando para allá Cuestión Como nosotros estamos en tránsito Porque nosotros vinimos por trabajo En el tema de inspección y todo eso Como nosotros estamos en tránsito Hay tres hoteles en la ciudad de Mendoza A los que puedes ir Uno de ellos era el hotel Mendoza Que es el donde estuvimos Obviamente estábamos ahí encerrados En la habitación, no podíamos salir Ni sé si era lindo el hotel Pero Es muy gracioso porque nos custodiaron Fuimos custodiados por la policía hasta la ciudad Vamos a la terminal de ómnibus de ahí de Mendoza Ahí Llenamos un montón de papeles Un montón de papeles Declaraciones, juradas, etcétera Y Nos midieron la temperatura De todo un protocolo que armaron Pero como era muy nuevo el protocolo Varios estaban medio perdidos Pero nos mandaban de un lado para el otro Vamos al hotel No nos querían abrir Porque no sabían No sabían quienes éramos No nos habían dado ningún papel Que decían que no estábamos Sin fieles, sin nada Y que Ningún formulario que hayamos llenado nosotros Entonces No nos querían abrir Bueno, después Entre una llamada y otra Entramos Hicimos un check-in normal Obviamente con cierto distanciamiento Había una mesa Más alejada del frontex normal Y Encerramos en la habitación En principio nos habían dicho Que íbamos a estar en cuarentena O sea que íbamos a estar Catorce días acá encerrados Después bueno Por todo esto de que les contaba Que estamos en tránsito Así que Salió Salió bien Porque Vimos una sola noche No estuvimos casi Pero una Una habitación súper chica Así que comiendo en la casa Y bueno Bueno ahora tenemos Nos quedan que unos tres vuelos Tres horas de vuelo Tres horas Vuelo En teoría íbamos a tener viento de cola Estábamos sin viento Con 130 de TAS Y 130 de GR Así que Bueno Ahora le he puesto un poquito más de fuerza La pregunta del millón Para los que no se ha puesto más que nada O los que todavía no empiezan a hacer navegaciones largas Cuando ya estás nivelado y todo eso ¿Qué hace el piloto? No aburrirse Bueno Escuchamos un poquito de radio Aquí fue un efecto En adelante Ninguna como ella Recogeó tanto polvo Ni fabricó tanta nivel Una que parece no está No está muy buena la radio Pero bueno Por lo menos alguien nos ha hablado Siempre vale la pena seguirlo recordando Para evitar que Que sigan sucediendo este tipo de cosas Claro Claro Primero y principal Digo como para Dar recomendaciones generales Bueno Y así buscamos una Hasta que encontremos algún partido de fútbol Ya ahora no se encuentra más partido de fútbol Pero bueno Esa es la manera de Pasar un poco el rato Parque el gobierno de Sanky Adelante ¿Cuál es el techo de San Fernando? Ya se lo confirmó Unifor Sanky Adelante 900 pies San Fernando Perfecto Muchas gracias Bueno Vamos a hacer entonces San Fernando Argentina La carta de 2 ILS La pista 05 Estamos haciendo la espera En Banar Mínimo es MSA es 3000 pies A 25 millas del borde San Fernando 191 Ya está Activo Activo en NAP2 Y Standby en el 14.4 El borde San Fernando Que está activo en el 1 Posterior a Banar O cuando nos diga el control Vamos a ir directo A Trini En Trini Vamos Bloqueado Trini Vamos a alejar Con un curso 100 Hasta interceptar El localizador Con 2000 pies Interceptamos el localizador A las 6.2 millas Del ILS Vamos a empezar Nuestro descenso Que aproximadamente Va a ser De 480 pies Por minuto Hasta los mínimos Que es 250 pies Y no llegamos a tener La pista a la vista Vamos a hacer ascenso Con Heading 053 Hasta las 4 millas Del borde San Fernando Que por izquierda Directo a Manar Manteniendo 1500 pies Lo que nos diga el control Unifor Yankee Pueden proceder a Trini Directo a Trini Para el Golf Unifor Yankee Acá Directo a Trini Y 3-0 Confirma No lo copie Repite a favor Y 10 para 3-10 Por ahora 5-0 5-0 Parque del colombio Yankee Adelante Cuando esté posible Pido contar Procedimiento Y directo a final No hay problema Continúen hasta 2000 Y si Pueden ir procediendo A la final 2000 Y final de 055 Gracias Subtitulado Unifor Yankee Pueden continuar El descenso Y En condiciones De pasar Con Fernand Ya Próximo 19-0 Con Fernand Adiós Muchas gracias Hasta luego Por la izquierda 0-9-0 Voy a ir atacando Unifor Yankee Unifor Yankee Unifor Yankee Muy buenas tardes Se incorporan al localizador Libre el descenso El QNH Mil Y Previa en contacto Con el terreno A los 900 pies Aproximadamente Esta lesión localizador En el momento 6.4 millas Recibido Yankee Y los otros El Golfo Cargador Que salimos A los 1110 Bien Copiar agradecido Gracias por el dato Por favor Estamos por el coche Por favor La 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 Die La 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 L La La Vista La 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 Unifam Yankee ha autorizado aterrizar pista 05, el viento de los 160 grados, ocho nudos. Aterrizar pista 05, el cual es el Yankee. ¿De dónde viene? De Líbalavia, Mendoza, AeroTek. Gracias. RPM, SSI, Verdes, la BUM, BUM. Vamos, prendidas. ¿Computaron? ¿Está bien? Sí, perfecto. Minimums, Minimums. Bueno, venimos, te lo dices. ¡Vamos! 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 Yankee, aterrizaron 58 minutos para el final, Charlie, para una rueda. Para Cruzavia. Bueno, autorizador, sigan en esta frecuencia. En esta frecuencia. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.